Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Quiero contarles que estoy dedicada a completo a mis videos. Estoy muy feliz. Les agradezco mucho los que se unen, los que me siguen, los que se unen al live. Porque los live son muy, muy entretenidos porque uno comparte con ustedes. Ya he ido conociendo a muchas personas. Les agradezco sus comentarios, les agradezco sus likes. Ustedes son parte de lo que a uno lo hace mover todos los días para crear contenido, básicamente. Quiero contarles que videos grabados van a ver los días viernes y domingos. Live que van los días lunes, martes, miércoles y viernes de acuerdo a lo que ustedes me digan porque yo me ciño a lo que ustedes me dicen. ¿Ya? Y además quiero que me sigan en las redes sociales. Todas mis redes sociales, tanto Instagram como Tikito aquí. Bueno, YouTube. Es mi nombre, Vanessa Cresto. Quiero que me sigan, quiero que me vayan apoyando. Estoy empezando a mover mucho mis redes sociales a mi estilo porque eso es súper importante. Cada persona tiene un estilo y eso yo quiero ser fiel a eso. ¿Ya? Los live van a tener un horario fijo porque ustedes saben que en mi país cambian la hora. Como cambian la hora, se producen desfase con todos los países. Entonces, a petición de muchas personas, me piden que los live sean a las 18 horas de Chile, que se acomoda muchísimo al horario de ustedes. ¿Ya? Entonces, para mí incluso es mucho mejor que sea más tarde. Porque yo también tengo labores maternales con mi hijo. Yo voy a buscar al colegio a mi hijo. Llego y, bueno, todo lo que requiere el cuidado de un niño. ¿Ya? Entonces, quiero decirles eso. Que los videos grabados van a ir viernes y domingo. Y a veces solo viernes. Yo no sé. Ustedes díganme en comentarios qué les parece los videos grabados los días viernes y domingo. Que los videos grabados, desde que estoy haciendo live, como que tienen menos gusto para mí. ¿Por qué? Porque es tan agradable el live. Porque tengo el contacto con ustedes. Ustedes me van escribiendo, van opinando. Es todo. Es como estar ahí. Como en un Zoom. Entonces, es muy, muy entretenido. Los videos grabados son muy pauteados. Son editados. Yo quiero contarles un poquito con este video. Es que incluso yo he tenido que cambiar mi forma de hablar. Porque yo hablo muy lento. Y empecé a encontrarme muletillas. Entonces, los videos que son editados no tienen la chispa que tiene un live. Y eso es lo que me gusta en live. Porque en el live, ustedes me conocen. Ustedes se dan cuenta cómo soy. Es más cercano. Es más entretenido. Y eso es lo que, para mí, hace agradable poder estar todos los días con ustedes. Yo agradezco mucho las que se suman a esos live. Las que están presentes. Las que llegan después y dicen, alcancé a llegar, alcancé a llegar. Yo eso lo agradezco infinitamente. Porque eso a uno lo va reconfortando como seguidor. Ustedes saben que yo, bueno, soy chilena. Vivo al fin del mundo. Y no es fácil para un chileno hacer contenido. Porque, de hecho, las marcas no te ven porque tú estás muy lejos. Entonces, tienes que tener una casilla en Estados Unidos y hacer llegar tus productos acá, en el caso de que las marcas quieran entregar productos. Si no, de lo contrario, tú compras los productos para mostrarlos. Entonces, es súper difícil. Por eso yo siempre pido que apoyen a los latinos. Porque los latinos hacen mucho esfuerzo para hacer sus videos. Yo grabo con, cuando hago los videos editados, grabo con cámara Canon, la 80D. Tengo un sistema Apple que también me ayuda muchísimo en la edición de mis videos. Es harto trabajo. Yo creo que no se visibiliza el trabajo hasta que uno lo hace. Entonces, yo les pido muy honestamente que nos apoyen a todos y que vean los videos, que se den un tiempo, que hagan comentarios, porque finalmente esto va en ayuda de todos nosotros. Quiero decirles también que es súper importante el que ustedes se suscriban, que ustedes den like al video, que ustedes comenten, porque eso va haciendo que YouTube te visibilice y te vaya abriendo camino en este camino que no es muy fácil. Tampoco es fácil para personas ya que no son jóvenes, que son más maduras. Pero en este mundo cabemos todos. Y además tenemos mucho que aportar. Así como todos los jóvenes vienen con un mundo que ellos están creando algo diferente. Y bueno, nosotros también creamos y tenemos toda la experiencia del mundo y eso hace una interacción de ambos muy enriquecedora. Por lo tanto, yo aquí les quiero pedir que ustedes se unan. Yo en mi canal YouTube estoy trabajando bastante. Instagram, también voy a empezar a hacer live por Instagram. No sé qué opinan. Yo este video básicamente lo estoy haciendo para escucharlos a ustedes, porque son ustedes el indicador y el motor de todo esto. Porque independiente que hay un gran esfuerzo detrás del creador, también es importante lo que ustedes opinan. Porque eso me lleva a mí a saber qué dirección tengo que llevar. TikTok es una plataforma muy rápida, muy cortita, que yo quiero darle algo entretenido, pero no más allá. No sé, tal vez cambie en unos meses. Pero mi foco básicamente va a estar centrado en YouTube e Instagram. Así que yo quiero que ustedes me sigan en mis redes sociales. Vanesa Cresto y se unan, se suscriban y vamos haciendo crecer esta comunidad que dejó. Yo abrí mi canal en el 2014, creo. 2013-2014. Por lo tanto, ya llevo hartos años, dejé de grabar durante el encierro. Por lo tanto, ahora ya estoy aquí. Y quiero el apoyo de ustedes y que se suscriban, que opinen y que me... Opiniones con respeto, porque toda crítica constructiva ayuda muchísimo. Sin crítica no se avanza. Así que yo recibo de todos ustedes sus observaciones, sus comentarios. Los agradezco porque eso me hacen crecer. Y yo en ese sentido creo que todo lo que soy también se los debo a ustedes. Así que sin más que decir, agradezco mucho. Déjenme comentarios qué opinan y nos vemos en el próximo live y en el próximo video. ¡Muack!